Mucho bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Qué lindo volver a verte, volver a hablar con vos acá en el día después, en GH. Hoy estábamos diciendo que por lo general a Rodo le dicen el padre de Nacho, pero como Rodo es nuestro de la previa, vos sos el hijo de Rodo, así que bienvenido. El hijo de Rodo, tal cual. Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, y veo el programa de vez en cuando, así que felicitaciones también porque están haciendo un programa hermoso. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Encontraste los auriculares? No, todavía no, estoy en eso todavía. Los perdí en un viaje de Uruguay, desde ahí que no los encuentro y de ahí que no sé dónde están, pero bueno, ya va a pasar. Venía con las redes sociales, Nacho, así y digo, por favor, que encuentro los auriculares. Escuchá, lo más importante igual ahora es saber qué pensás de la noche de ayer. Vamos a arrancar por Bautista, en realidad, el primer salvado de la noche, que igual es un salvado que quedó en los cuatro menos votados. A ver, ¿qué opinás de Bautista, Nacho? A ver, creo que es una placa, fue una placa muy difícil. Creo que Bauti ayer tiene que estar contento porque salió primero de placa. Por más de que haya sido una placa que estaba incompleta, ¿no? Porque en realidad la placa venía el día anterior. Pero bueno, se terminó quedando, que era lo que él quería. Se fue de Nice, pero creo que también le va a venir bien a él esta salida de Nice. Porque creo que tiene un perfil muy interesante para desarrollar y que todavía no lo llegó a hacer al 100% por justamente esta relación que tiene con ella. En cambio ahora, al estar solo y al estar con otro tipo de casa, para mí lo va a favorecer un montón y vamos a conocer otro Bauti. Bueno, vimos que la casa, que la gente en realidad no premia a las relaciones adentro de las casas. Vos quizás tuviste otro tipo de relación con la Tora porque ella volvió a entrar, realmente antes no tenían nada, antes de que saliera la Tora. Pero ¿pensás que esto es lo que perjudica a todas las parejas o perjudica a los jugadores? ¿O pensás que puntualmente a ellos porque realmente no aportaban mucho en la casa? Yo creo que históricamente pasa que no gustan mucho las parejas dentro de la casa. Después, bueno, hay parejas que llegan más lejos, otras que no. Creo que acá lo que pasó principalmente fue eso, que como que no se complementaban entre ellos, sino como que ambos bajaban los decibeles y ambos estaban mucho más tranquilos estando juntos que de otra forma. Entonces, bueno, en ese sentido estaban los dos apagados y no mostraban su verdadera esencia, su verdadero por lo menos juego, como ha pasado con otras parejas, o como capaz pasaba con Ana y Sabrina, que por más que estaban todo el tiempo juntos, por más que todo, se los veía un poco más activos en el juego. Si bien a la gente tampoco le gustó, se los veía un poquito más en ese sentido. Entonces creo que eso fue el principal, lo que los condicionó a Denis y Bauti. Gacho, me intriga esto que dijiste, que capaz que la salida de Denis beneficia a Bauti de alguna forma. ¿Qué va a pasar con él de aquí en adelante? ¿O qué le aconsejarías que tendría que hacer ahora? Yo creo que Bauti ahora tiene que permitirse conocer, como lo estaba haciendo con los más participantes de la casa, buscar otro grupo donde acomodarse. Y bueno, a partir de ahí seguir adelante. El programa tiene una personalidad bastante fuerte, que cae muy bien, que es bueno, y que dentro de poco creo que sí, empieza a leer la casa y empieza a ver por qué se fue Denis Capaz, por qué se fue Alan y las salidas anteriores. Entonces creo que puede ser algo muy interesante porque fíjate que él adentro de la casa no ha recibido votos todavía para abandonar o para estar nominado. Entonces ya lo principal que es que la casa no te nomine, lo tiene. Después hay que ver cómo juega y cómo lee las salidas que fueron pasando. Sí, ahí te escuchaba que decías que busque otro grupo. ¿Vos lo decís por Denis o quizás porque lo veías más cerca de Lisandro y quizás tiene que abrir el juego por otro lado? No, principalmente por Denis, porque ahora que ya no está, él no se tiene que aislar o capaz quedar más solo, que es capaz lo que tiende a pasar los primeros días, sino que tiene que aprovechar esto como otra oportunidad, a seguir mostrándose, seguir hablando con toda la casa como él hace y capaz, eso, leyendo un poquito más lo que está pasando de las salidas, de hablar con Lisandro, hablar con Fulia, ver qué opina cada uno y bueno, y mostrarse más activo dentro de la casa y capaz es lo que no pasaba. Bien, estamos mencionando claramente muchos a Denis, que fue la primera eliminada anoche. ¿Qué pasó Nacho con Denis? Que se llevó el título de caracol por sus propios participantes en la casa. ¿Dejó algo en la casa? ¿Con qué motivos habrá entrado? ¿Quedó como inconcluso eso? Sí, yo creo que ella nunca se terminó de adaptar a la casa, que puede pasar y creo que capaz a veces las críticas desde afuera son muy fuertes porque bueno, es la personalidad de ella, capaz no entró, no jugó y tampoco tiene nada de malo. A lo sumo, ella después se arrepentirá por no haber sido más jugadora, por no haber aprovechado la situación, pero bueno, fue como ella lo pudo vivir y como ella se pudo adaptar a esa casa que realmente cambia todo el tiempo y bueno, creo que le quedó grande esta edición. Capaz, como dijo ella, en otra edición me hubiera ido mejor y tiene razón, pero bueno, la única que perdió acá fue ella, la oportunidad. Y bueno, vamos a ver cómo salte y si se plantea un cambio de estrategia para entrar en un repechaje, si directamente no quiere saber nada. Creo que pasó eso, como que la oportunidad le pasó por al lado. Sí, yo creo que un poco va también en que como nunca fue nominada estaba como haciendo la plancha, ¿no? Lo que veníamos diciendo, el concepto de planta, ¿no? Que más o menos, si lo podés explicar vos, nosotros ya medio que lo explicamos, pero digo, es un poco eso también. Sí, el concepto de planta que sobre todo aplicaron las chicas o de caracol, son aquellos que no se los ve jugando, como que no tienen choques con nadie, como que caen bien, como que están muy tranquilos y creo que era como la descripción que tenían, sobre todo para con Denise, por cómo estaba ella en la casa, que capaz era la que más dormía, la que menos actividad hacía, todo. Y bueno, capaz su estrategia fue esa y simplemente le salió mal. Pasar desapercibida, digamos. Sí, pero ojo, que como decía Nacho, les venía funcionando porque sus compañeros no los votaban. El tema es que el juego cambió por esa semana y los expuso demasiado a todos juntos. Exacto, es un juego que cambia semana tras semana. Es un juego que, bueno, como te dije, la casa va cambiando todo el tiempo y que a veces pasan estas cosas que el jugador se tiene que adaptar a la casa y de repente una semana o otra te cambia todo. Si la placa hubiera sido de vuelta con voto negativo y los participantes tendrían que haber votado, capaz que a Denise todavía le quedaba un mes más sin ser nominada. Y capaz que era un mes más que ella se mostraba dentro de la casa y se convertía en una favorita. Pero bueno, cambian las cosas, todo el tiempo pasan estas cosas y le tocó a ella esta vez que se le dé vuelta de repente, que no se lo esperaba y enfrentarse a la placa y tener que irse. Ahora, la noche de ayer tuvo muchísimas cosas, condimentos distintos, tristezas, felicidad de algunos quizás, porque algunos se fue, los que no quieren. Pero el momento, el momento romántico, el momento de telenovela que vimos ayer entre Alan y Sabrina fue increíble, Nacho, de verdad, ¿o no? Sí, sí, fueron, la verdad que fueron unos minutos largos con la música romántica. Yo lo describí en Twitter como una escena de tres metros sobre el cielo porque parecía que estaba todo hecho para que, no sé, terminen con un beso y se vayan los dos de la casa enamorados. Sí. Pero bueno, son dos personas que se querían un montón, que se apegaron adentro de la casa y que tenían una relación en la cual se apoyaban mucho el uno al otro y iba a ser fuerte para cualquiera de los dos que se tenga que ir. El otro tener que quedarse sin esa persona le iba a pesar y bueno, se terminó quedando Sabrina y Alan abandonando la casa y obviamente vamos a ver qué dice él sobre su relación estando afuera, pero para mí había algo más ahí. Sí, pues yo creo que sí. Y es dramático se ve con Sabrina teniendo el ojo así además, ¿no? Ay, sí, no, pobrecita. Porque todos los elementos sumaron algo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar esta relación, no? Porque nosotros, a ver, vamos a decir la verdad y no nos vamos a sacarnos las caretas todos. ¿Cómo? Estuvimos hablando mucho tiempo de la relación de ellos y qué pensábamos cada uno si Sabrina engañaba al novio que esto, que lo otro. Y realmente, después decían los compañeros dentro de la casa que habían entendido cuál era la relación de ellos. De apoyo mutuo. Sí, de un apoyo, una contención fuerte. Lo que pasa es que se transformó en una relación poco tóxica, ¿no, Nacho? Sí, ellos peleaban todo el tiempo. Mismo yo pensaba al principio que Sabrina estaba jugando con los celos de Alan porque muchas veces le había Alan hecho planteos por Bautista porque por ahí le decía mi amor, pasame el vaso y a él no le gustaba y se lo había dicho varias veces y ha llegado a estar Alan enojado sin querer hablarle a Sabrina por justamente estas cosas. Entonces, yo pensé que en un momento Sabrina se lo estaba haciendo a propósito para pincharlo y para sacar esa personalidad de Alan que se veía desde afuera que le molestaban estas cosas. Pero después eso dejó de pasar como que Sabrina también cedió y empezó a respetar lo que a Alan le molestaba. Evidentemente no era por juego y bueno, fíjate que Alan termina diciendo si me quedo le voy a confesar mi amor a Sabrina. O sea que evidentemente algo más había. Él ayer dijo que no estaba enamorado pero para mí algo más había porque si no ¿qué tenía que confesar adelante de todos? Sí, sí. Claramente estaba esperando el momento de quedarse y no pasó. Nacho, ayer te vi tuitear que tenías dos preguntas para hacerle a Alan cuando salí de la casa. ¿Te acordás cuáles eran? Tengo dos porque hay una conversación de él en el sauna con Denise, Sabrina y no sé quién más que Alan dice que que sí, que yo era fachero dentro de la casa pero que me faltaba algo en la cara. Le faltaba algo en la cara. Un atrevido. Pero aparte lo dice lo dijo muy seguro pero como yo te dijera no sé, le falta le faltan agujeritos en la nariz algo muy puntual lo gano. ¿Y cómo le vas a preguntar eso? ¿Qué me falta en la cara? Claro. Obviamente a modo de chiste pero se la voy a preguntar a ver qué me dice y después la otra pregunta era si cuando él sube a Rosina había sido como una especie de resentimiento por la relación que él tenía al principio con Rosina, ¿no? Que estaba muy pegado que medio que se esteriqueaban que no pasaba nada pero que bueno como que él le decía te estás alejando de mí no sé qué y se puso medio celoso con el tema de Joel entonces preguntarle también si su decisión de subir la decia placa en ese momento había sido por resentimiento hacia el amor que él tenía hacia Rosina. Mará, ¿y vos qué pensás que es? Porque vos debes tener una respuesta a esa pregunta. ¿De cuál de las dos? No, si se falta algo en la cara no, son mucho más fachero que Alan además pero claro, es Nachito, es Nachito. Tenés toda la cara bien Nachito. Tenés la cara perfecta. No, si realmente el tema de Rosina. Sí, para mí él entró y le pasaban cosas con Rosina, le gustaba, tenía una buena relación que después terminó pasando con Sabrina también por la personalidad de ambos, ¿no? Y siento que en ese momento cuando él la manda placa es más que nada por este resentimiento de ella haberse alejado y estar más cerca ahora de Joel y no por otra cuestión de estrategia como capaz él lo quiso plantear o se quiso como sacarle el peso encima, ¿no? Creo que fue por lo que pasó con ella en un principio. Ahora Nacho, para esta noche ¿qué podemos esperar? ¿Crees que Alan tiene que dar explicaciones sobre dichos que tuvo en la casa? ¿Cómo los va a recibir el panel a ambos? Tengo un poco de miedo por Denise también. Creo que va a estar difícil, creo que lo mejor que les puede haber pasado a ellos es salir juntos porque bueno, van a tener como una contención ahí realmente de ambos creo que sí que va a pasar que le van a preguntar a ambos por su juego por sus dichos a Alan sobre todo por las cosas que dijo los comentarios fuera de lugar que fueron bastantes y después a Denise justamente lo que te dije yo antes capaz de no haber aprovechado la oportunidad de haberse sentido capaz que entró un programa de televisión y no lo disfrutó o al menos eso se veía afuera entonces también va a ser fuerte para ellos haber salido ayer y hoy tener el debate y encontrarse con todo eso pero bueno son los que nosotros pudimos ver dentro de lo que ellos hicieron en la casa clarísimo bueno Nachito nos están diciendo que te tenemos que dejar porque tenemos poco tiempo pero te quiero decir tres cosas primero felicitaciones por ser padrino de una de esas bebés preciosas te felicito felicitaciones tan divinas estuvimos viendo la foto esperamos verle la carita en algún momento así que eso después ahí está la foto mira y la panza bueno ahí está la panza en realidad después dos dos nos estamos por ir sí vecinos ese fue un día antes y bueno ellas nacieron ayer así que bueno ya las voy a conocer obvio mañana las conozco ya bien y la otra nos vamos a ir a Buenos Aires en unos días te vemos por ahí vamos todo el equipo de la mañana del día después vamos todos juntos vamos con tu papá y la otra que vengas eso algún día algún día voy a estar por ahí les prometo que sí dentro de un poquito gracias gracias por todo gracias a ustedes un beso enorme